Hola, siguiendo con los videos de problemas, llevamos en el video número 7, en hidroponía, la idea ahí es ir avanzando, ¿no es cierto?, a medida que me pregunten a mí algunas dudas por la asesoría que hago por WhatsApp o comentarios que veo en Facebook o redes sociales, y aprovecho también de ir viendo algunos problemas que van surgiendo o que están presentes e ir analizándolos y viendo las causas del por qué estos problemas ocurren. En este video vamos a ver algunos problemas. Recuerden que ya hay seis videos que están en mi canal que pueden revisar. Este problema se está haciendo muy frecuente en estos días, en donde la base del cuello de la planta se pudre, y la respuesta a este problema es súper simple. La mayoría de los productores tiende a usar esta esponja que hay de baja y alta densidad, y lamentablemente, con el cuento hoy día de las altas temperaturas, posiblemente también que la perforación sea muy chica, que estrangula mucho, aprieta mucho la esponja al cuello de la planta, se entiende que cuando yo coloqué la esponja en esta planta, en el área que estoy marcando ahora, habían raíces. Entonces, sumando la esponja, sumando la densidad de la esponja, sugando qué tan apretada que es la esponja, me va a generar problemas por la temperatura, el estrés, la raíz de la planta va a querer crecer, pero como está estresada no va a ser capaz, pero la parte baja, como está en contacto directo con el agua, y no está apretada, va a crecer normalmente, pero la planta, a medida que pasan los días, va a perder la masa radicular y se va a podrir. Entonces, la opción para esto, es que la esponja yo la coloque más arriba, o sea, en las hojas, no cubriendo la masa radicular. Antiguamente funcionaba, y sigue funcionando, pero si llegamos a los parámetros que ya nombré, voy a tener problemas en el cuello y en la base de las raíces. Entonces, esa parte es súper importante. Otro punto importante, se relaciona también con el espesor de la esponja. Estas esponjas son de tapiz. No es lo mismo que la espuma fenólica, no es lo mismo que la nada de roca, que son otro tipo. No tienen nada que ver con la espuma que uno forra los muebles, que esa es la que uno más ocupa acá. Aquí, por ejemplo, lo mismo. Espuma muy gruesa, si usted ve en un sistema NFT, hay pitos en la parte baja, entonces genera problemas graves en la formación normal de las raíces, y eso hay que evitarlo, ¿no es cierto?, para reducir el daño radicular. Repito, la mejor opción sería entonces colocar la esponja sobre la base o el cuello de la raíz y dejando la raíz libre. Aquí la raíz está lavada, no obligación, si usted quiere, ocupa con el sustrato. Obviamente está la opción del vaso, obviamente está el uso de la esponja fenólica o la nada de roca, entonces ahí uno tiene que ver opciones. Pero repito, acá nosotros lo que más usamos es esponja. Siguiendo con otros problemas, acá se ve claramente un problema de acumulación de algas en la salida del tubo, como también en la canaleta de recesión de agua. Aquí se nota claramente que hay una gran acumulación de algas. Estos sistemas se tienen que limpiar. Aquí yo no puedo dejar conchos o agua en el fondo, porque el agua como ya viene con nutrientes y luz, hay polvo en el ambiente, van a aparecer las algas. Esto hay que limpiar de forma periódica. Las algas consumen parte de los nutrientes, te altera un poco los datos de cacho y conductividad, entonces esos parámetros técnicos yo los debo tener bien ordenados, por lo tanto es súper importante el manejo de la limpieza de los sistemas, sobre todo en los sistemas que están con flujo de agua constante, como este sistema NFT. Sistema NFT bien amidal. Si uno mira esta fotografía, ese tubo que estoy marcando ahora, si usted ve, tiene las plantas decaídas, en cambio el de más abajo está ok y el de más arriba también está ok. Entonces la respuesta es ¿qué pasó en este tubo? Automáticamente, si yo tengo solamente un tubo, miren acá arriba también está decaído, no me he dado cuenta de ese, decaído, claramente es síntoma que el microtubo que me está entregando agua a esa tubería está tapado. Por eso es importante revisar los microtubos, si usted ven ahí el agua no está saliendo, por lo tanto, ese tubo está sin agua o con muy poca agua, lo que generó un problema grave en la deshidratación y el decaimiento de las plantas. ¿Y a por qué ocurre esto? Normalmente, si yo tengo sistema de riego con microtubos, la serie es muy pequeña, por lo tanto, es obligatorio colocar algún sistema de filtraje, ya sea un filtro de malla o un filtro de anilla. No es conveniente trabajar estos sistemas sin filtro. Lo otro, pueden ser restos de acumulación de sal que tapan o residuos del mismo sustrato que uno está usando. Entonces, esos parámetros que yo estoy ocupando para trabajar, ¿no es cierto? O ese material, perdón, que estoy usando para trabajar, lo debo ir reteniendo en algún punto y ese punto es en el filtro que yo coloco, ¿no es cierto? Para así evitar el tapotamiento de los microtubos. Hay gente que dice coloquemos dos microtubos por cañería para evitar el problema. Sí, es una opción, pero me sentaría un poco más caro, pero no tanto. Pero yo colocando un buen filtro no debiese tener el problema. Otro punto importante que está pasando en estos días porque estos últimos dos meses me han llegado muchas consultas referente a lo que está en la fotografía. Inclusive, hasta a mí me pasó esta foto de una de las mías de los ensayos que hacemos acá, que las raíces se están pegando en la placa. Conclusión mía es altura de agua y temperatura. Las raíces están adhiriéndose a la a la plancha y eso también genera problemas de limpieza, pero esta plancha uno le saca la raíz y al momento de ocuparla de nuevo la da vuelta, le deja ir con las raíces que están hacia abajo y que están hacia arriba para que así no tengamos problemas. Entonces uno va dando vuelta a la plancha pero esto se relaciona principalmente por estrés, temperatura, altura de agua que ocurren en la época de calor. Por eso es sumamente importante, miren acá, cuando yo tengo sistemas solamente con aireación, sin recirculación, sin rellenado, que las mesas son, que van bajando y uno tiene que rellenar en forma manual. Aquí en esta mesa si ustedes ven bajó mucho, mucho el agua, las raíces están topando el fondo de la mesa y eso también hace que las raíces se aprieten contra la plancha y ahí pasa un punto también que se adhiera, por eso hablé yo de altura de agua. En otros videos anteriores hemos explicado que yo debo tener como mínimo, vean aquí esta fotografía nuevamente, muy poca agua, raíces pegar en la plancha, lo bueno que no hizo mucho calor porque si hubiera hecho mucho calor estas raíces ya están podridas. Aquí logramos tener una buena interrelación, solamente el agua bajó, la planta, la raíces de la planta tocó el fondo de la mesa y lo bueno que no se pudrieron. Vuelvo a repetir, una altura mínima de agua de 8 centímetros, miren acá, todo eso fue lo que bajó el agua en la mesa y sumimos la plancha. Esta mesa tenía como un centímetro de agua y eso es por no cuidar bien tu cultivo con plantas grandes a una semana de cosecha o a 5 días de cosecha la transpiración es muy alta, el consumo de agua es muy alto, lo que lleva a estar renovando o a estar incorporando más agua al sistema. Repito, debo mantener mínimo 8 centímetros de agua para que el cultivo crezca, se mantenga bien. Otro problema que está pasando también son las raíces que no tienen pitium, tienen otro color. Aquí por ejemplo tenemos una raíz media plumisa que esto pasa por el sedimento, yo he visto que yo les mando a lavar y se les sale como este concho, esto pasa mucho cuando hay conchos en los sistemas y esos conchos lamentablemente alteran mucho la conductividad del pH. Este es característico, este ya lo hemos visto en otros videos, pero esta foto me la mandaron ayer. Este es un cultivo de cilantro y el cilantro es medio sensible a la conductividad, no me ha dado cuenta en el último tiempo y también un poco a las variaciones de pH y esto es pH. Le dije al agricultor que era pH, le pedí que me midiera la conductividad del pH. Al menos el daño es por fuera, cuando yo tengo ese daño en raíces, lo importante aquí es apoyar con foliares porque el seno viene bien, entonces si la raíz está estresada, no está trabajando bien, apoyemos con foliares y eso va a ayudar a que el cultivo termine bien y no lo pierda. Raíces follaje, ahí se ve cómo está el cultivo, repito, las raíces se ven con problemas pero siguen trabajando. Aquí tengo la misma agua, otro mesón, pero es la misma agua, misma conductividad, mismo pH, pero estamos con lechugas. Si usted ven ahí el daño es menor. Repito, y ahí uno se da cuenta que el cilantro es un poco más sensible a los mismos rangos que trabaja la lechuga y es raro porque no nos había pasado. Este último tiempo ha pasado y también repito, yo lo estoy asumiendo al manejo climático, a la temperatura. Son cosas que se suman, pues mucha temperatura, la planta no trabaja bien, entonces es un poco distinto. Entonces ahí hay que ir viendo bien cosas que no pasaban antes, hoy en día están pasando y uno tiene que ir entendiendo o buscando las razones del por qué está pasando. Y repito, cilantro para mí, temperatura es un poco más sensible de pH y conductividad. Recomendación, veamos los parámetros. El agricultor me manda los parámetros, mil cuatro de conductividad en el agua, que fue el rango que yo pedí que manejáramos y el pH y el pH está en 6-6. O sea, estamos con buen pH, pero por la fotografía que me mandaron, yo no encontraba que el rango de pH era adecuado. Entonces, pedí que chequeáramos el pH. Y una opción que siempre tengo yo para gente que no tiene cómo ir chequeando los valores del pHímetro, a mí se me ocurrió ocupar la Coca-Cola. La Coca-Cola normalmente tiene un pH entre 2.8 y 3.2, ese rango que está. Entonces, el agricultor compró la Coca-Cola, colocó el pHímetro y le marcó unos 77. Y ahí nos dimos cuenta que estaba descalibrado. Suerte que el agricultor tenía, que yo no tenía idea, en la conversación salió que él tenía una solución buffer de pH-7. Entonces, colocamos, perdón, colocó al agricultor en un vaso la solución y colocó el pHímetro y estaba marcando 6.26. Entonces, ahí nos dimos cuenta que sí se había descalibrado. Lo importante de estos equipos de calidad media para medir pH o de calidad alta es importante manejarlos bien con cuidado, tratarlos bien, limpiarlos después de cada uso con agua destilada, que queden bien secos, etcétera, para que no se descalibren. Estos equipos tienen que durar algún tiempo porque uno no lo usa en forma diaria varias veces, por lo tanto, no son, no tienen tanto problema que se descalibren tan rápido, pero hay que tratarlos bien. Bueno, cuento corto, aquí ya nos dimos cuenta del manejo de este sistema, que había un problema de pH, entonces hay que regular el pH y ver cómo solucionamos el problema. Pero la solución para mí es ahora aplicar un poco más de agua sola para recuperar el sistema. Para cilantro, idealmente bajemos un poco la conductividad a 1.2, 1.200 y así y apoyando foliarmente para recuperar la planta rápidamente. Albaca. Bueno, aquí se ve claramente hay un problema nutricional. Eso pasa mucho a veces por malas formulaciones, puede pasar que la formación está bien hecha pero calculamos más la dosis, este cultivo ya tiene un tiempo ya de crecimiento, a lo mejor repito, se calculó una dosis inadecuada, a lo mejor yo estoy rellenando y no apliqué correctamente, entonces hay varios parámetros que uno uno puede ver, pero aquí el problema no es tan grave, aplicaciones de multimineral, multimineral, perdón, ayudaría mucho a que el planta se recupere y medir parámetros técnicos de conductividad pH para ver más o menos cómo están los rangos de trabajo en cuanto a la nutrición. Y por último voy a tocar nuevamente las bombas de aire que hoy día andan bastante bien, nosotros ya tenemos cuatro o cinco proyectos con bombas de aire que trabajan súper súper bien, esta bomba de aire la que está aquí en la fotografía es de un HP, dato importante, tiene una entrada de aire y tiene una salida de aire, esta entrada de aire dependiendo del modelo es de cuarenta milímetros o de cincuenta milímetros, esta bomba, repito, es de un HP, o sea, tiene un consumo de setecientos cincuenta watts, esta bombita te alcanza para trabajar sin ningún problema doscientos cincuenta metros cuadrados y un poco más hasta trescientos de un invernadero trabajándolo, oxigenando el sistema. No es recomendable variar el diámetro, si está en cincuenta seguimos cincuenta, si el proyecto es más chico podemos bajar a cuarenta, si no hay un problema, pero lo importante no es triangular tanto. Y esta bombita, como dije recién, el consumo son setecientos cincuenta watts y el dato importante acá también que ahí está, que me entrega ciento cuarenta y cinco metros cúbicos por hora. Entonces, es una bomba bastante grande, bastante potente, que es capaz de entregar aire a un sistema de doscientos cincuenta a cientos metros cuadrados automáticamente para todo el sistema, para todas las mesas sin ningún problema. Hasta que llegue hoy día, espero que les sirva, nos vemos, chao, chao. a cientos- a cientos- own Steven a don' un país ش